Tigo Nicaragua continúa conectando a las personas y construyendo autopistas digitales, por eso premia la conexión que mantiene a nuestros clientes con sus familiares en el extranjero a través del envío de paquetigos desde Estados Unidos. Al recibir un paquetigo de 10 dólares o más desde Estados Unidos, los clientes beneficiarios del envío inmediatamente participan en la rifa de tres camas matrimoniales y tres televisores Samsung de 32 pulgadas. Además reciben YouTube en LTE, más música, más full redes sociales, más llamadas y videos llamadas de WhatsApp gratis. Para poder participar en esta dinámica, todos los clientes prepago y cuenta controlada deben recibir al menos un paquetigo internacional desde Estados Unidos, desde 10 dólares a más durante el periodo de la promoción que va del 12 de septiembre al 12 de octubre del año en curso. Aprovecha y pedí a tu familiar en Estados Unidos que te envíe ya un paquetigo desde 10 dólares y participa. Tigo es la marca comercial número uno en el país en servicios de tecnología móvil y ofrece servicios digitales integrales tales como comunicaciones móviles de voz, televisión por cable e internet de alta velocidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.